Trabajar para combatir las acciones delictivas en el departamento, en especial en el centro y sur del Cesar, donde hay querencia de grupos al margen de la ley, es una de las propuestas de Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar. Muy motivada, absolutamente motivada por esta gira que hemos estado haciendo en todo el departamento del Cesar. Al día de hoy hemos tenido la oportunidad de visitar 22 de los 23 municipios en el departamento, haciéndonos falta tan solo llegar a La Gloria, Tamalameque y La Jagua de Ibirico. Esto para mí es extraordinario porque hemos tenido la gran oportunidad de ver a los cesarenses, de contarles qué pretendemos hacer dentro de la administración departamental en los próximos cuatro años y adicional a ellos tengo que contarles un dato y es que una vez terminemos de llegar a cada uno de los municipios, nos vamos a concentrar en visitar el mayor número de corregimientos en el departamento. El departamento del Cesar tiene 165 corregimientos y procuraremos llegar al mayor número de ellos. El departamento tiene zonas y cada zona tiene condiciones y consideraciones distintas de las diferentes necesidades y de las diferentes problemáticas especialmente, pero hay un común denominador en el departamento y es primero que reconocen que han sucedido cosas importantes en desarrollo de infraestructura, eso es un buen punto de partida, pero notamos que el cesarens está queriendo que en este nuevo tiempo se invierta en él, en consolidar sueños, en abrir espacios laborales, en incrementar el apoyo a los emprendimientos, en construir fábricas, en darle un impulso a las empresas. El campesino está queriendo decirnos, ayúdenme, yo estoy cosechando, lo estoy haciendo de la mejor forma, pero lo vengo haciendo prácticamente solo, queremos un impulso o el que hemos recibido necesitamos que sea superior, está reconociendo que se le están pavimentando vías y que eso está ayudando y nos está pidiendo exclusivamente que le ayudemos en la intermediación para la comercialización de sus productos. Y hay una zona del departamento que urge frente a otro tipo de cosas, por ejemplo, desde el centro y hacia el sur, el tema de la seguridad es un tema de voz alta, igual que está sucediendo en la ciudad de Valledupar y en sus corregimientos. Y sentimos que esta gran oportunidad de escuchar a la gente nos dará a nosotros la gran oportunidad de construir una agenda construida y concertada con el ciudadano de a pie en el departamento del César. Hace ya un tiempo, la notable importancia al tema de nuestros juglares viene siendo un capítulo notado en el gobierno departamental. Nosotros no podemos ser inferiores a ese tren de reconocimiento frente a la historia. Yo no tendré sino la opción de continuar de algún modo con esa defensa de la salvaguarda, con esa posibilidad enorme de seguir dándole altura, pero especialmente a los creadores del vallenato. Por otro lado, sentimos que si combinamos la historia vallenata del departamento del César, que además es su esencia, con una línea de turismo muy bien desarrollada, esto nos estaría dando una combinación perfecta porque nos permitiría desarrollar nuestros municipios, desarrollar la ciudad en una línea de turismo que estamos absolutamente convencidos, es la riqueza más profunda que tiene el departamento del César. Bueno, yo creería que mis energías, esa posibilidad de estar con el mayor número de cesarenses durante los días posibles de trabajo, la gran capacidad de escucha y, sobre todo, la importancia que le estamos dando a los cesarenses de construir este proyecto entre todos, es de mis fortalezas, de mis cualidades y de mis calidades más sensibles. Yo amo escuchar y siento que un servidor público que tiene el oído abierto y dispuesto a la ciudadanía, de seguro dará muy buenos resultados. Yo quiero enviarles un saludo muy, pero muy especial a todas esas personas que tienen la oportunidad de vernos a través de este canal. El Via Milena San Juan tiene las condiciones, la preparación, pero especialmente es una mujer formada con principios y con valores, amante de la cosa pública más que de la política, porque si hay algo que sé hacer muy bien es entregarme con el alma, con la vida y con el corazón a cada una de las causas de las personas que me han dado, entre otras, la oportunidad de administrarles recursos públicos. Grandes cosas vamos a hacer en el territorio del Cesar y yo quiero que tú hagas parte de ello.